Y tenemos el gusto de recibirlo a Emanuel siempre, nuestro instante solidario de colaborar, de ayudar, y estoy segura que generamos empatía para que del otro lado, si estás escuchando, si estás viendo, también puedas colaborar. Los rescataditos de Manu, se llama este refugio que Emanuel fundó hace 10 años y nos va a contar un poco porque están necesitando ayuda. Hola, Ema, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Contanos un poco, empezaron hace 10 años con este refugio. 10 años, sí. Hace 10 años empezamos con la historia de Hugo, como te comentaba antes, fuera del aire. Fue un perrito que en el Santa Lucía, mi señora me dijo, vamos, búscalo. Bueno, vamos. Y cuando llegamos al momento, me dio cosa, porque siempre tuve amor por animales, pero la mirada de él como que me compró. Y bueno, hasta el día de hoy lo tenemos en casa, tiene unos 12 años ya. Y bueno, y ahí empezamos con el amor a los animales. ¿Dónde funciona el refugio? ¿Es propio? ¿Alquilan? No. El refugio nosotros pagamos guardería por mes. Tenemos 16 en una guardería y 2 en otra guardería. 18 tenemos habitualmente hoy en día. Imagino los que tienen en su casa que a veces... 35 en casa. ¿35? ¿Son solo perros? Todos perros. Gatos también rescatamos, pero hoy en día no tenemos nada. Hace unos días tenías una cuenta, una deuda, ¿de cuánto? De 280.000 pesos, pero fue cancelada y hoy en día tenemos una de 50.000. ¿Cómo se paga, Emma? ¿Cómo ayuda a la gente? Digo, ¿tienen algún apoyo institucional, algún funcionario, desde algún lugar que les aporten o es todo pulmón? No, todo pulmón y gracias a Dios el apoyo a la gente. Es como te decía fuera de cámara, hay que rendirle a la gente y hay que demostrarle la transparencia de dónde va cada destino de su colaboración. A lo largo de estos 10 años, imaginemos, sé que quizás no tenés la cifra, pero ¿cuántos animales pueden haber rescatado desde este refugio, que hay tantos? ¿De los 10 años? Sí. Digo, 700 fácil. 700 animales. Sí, fácil. Y hay, digo, antes quizás se colaboraba desde otro lugar, había mucha gente que ofrecía tránsito, que era este tiempo, ¿no? Que uno le daba a la gente para que lograra conseguir o lograra querer adoptar un animal que ahora funciona la guardería, diríamos que usted tiene que pagar. Claro, hoy en día. O digo, respecto a los veterinarios y demás, antes había como un gesto solidario. Exacto, hoy en día no. Todo comercial. Sí, vamos a llamarlo así. Traslado, misma gente que... Traslado, sí, tránsito, yo nunca logré conseguir en 10 años, imagínate, siempre guardería. Traslado, gracias a Dios, tengo un traslado como la gente, se llama Lito, el apodo de Lito, me responden todo, es una persona muy honesta y amo mucho a los animales. Es un laburo, la realidad. Después tenemos la veterinaria de Civep, con José Paso 8083. Bueno, ahí fue donde Alejandro Angelino y Lorena Strack, son los dueños de la veterinaria, me abrieron las puertas de su veterinaria y su cuenta. Me abrieron una cuenta donde yo puedo ir anotando. En cualquier momento ibas. Anotando. Y lo costoso que es, digo, imaginemos que hoy hay obras sociales para los animales, para que uno pueda entender el gasto que tiene cuando un animal se enferma, lo que genera día de internación, medicamentos, cirugías que se les hacen. Uno por ahí no dimensiona hasta que le pasa con alguna mascota y sucede eso. Hoy, necesitan el aporte de, digo, ¿con qué puede ayudar la gente? ¿Con un bolsón de alimentos? ¿Con quizás dinero para esta cuenta en la veterinaria? No, sí, todo bienvenido. Lo del alimento siempre hace falta, el arroz, por ejemplo. Nosotros en el REFU le damos arroz con pollo y balanceado. Sí. Por eso, te das cuenta, están todos bien gordos. Después, bueno, la veterinaria es habitual todo el tiempo, para pagar el traslado, para pagar las guarderías que son caras. Tenemos dos guarderías de 25.000 pesos por mes cada perrito. Y 2.500 y 5.000 para arriba, las otras guarderías. Te pregunto, Emma, porque también no solamente es el gesto nuestro de poder decir, colaboramos quizás económicamente o con un paquete de arroz o con un paquete balanceado o colaborando en esa cuenta en estas veterinarias que muy gentilmente prestan su trabajo a un muy bajo costo, para los insumos médicos que necesitan, pero también la idea que tenemos es mostrarles que hay un montón de animalitos que se pueden adoptar y creo que esa va a ser una ayuda aún mucho mejor para ustedes y para ellos. Sí, la adopción es muy importante porque nuestra tarea es rescatarlos, ponerlos pitucos como los ve y darlos en adopción. Buscarles una familia gentil. O sea, hacemos valorar nuestro laburo porque esto es de todo amor. Emma, conozco de muchas protectoras incluso que firman una especie de contrato porque uno asume una responsabilidad a la hora de adoptar un animal. ¿Hay un seguimiento que ustedes hacen para saber que está en buen estado? Claro, mi forma de dar en adopción es llevarlo al domicilio. No pido que me muestren nada, solamente mi tranquilidad es dejarlo en el domicilio y saber dónde lo voy a dejar. Se firma un contrato donde están todos los puntos que vos tenés que representar del cuidado del animal. Y bueno, el seguimiento siempre lo hacemos más que nada con foto y video para no ahogar la persona. Porque si vos vas una vez a la semana, dos veces a la semana, vos lo incomodás. Exacto. Entonces nosotros, gracias a Dios, tocó madera. Siempre nos tocó muy buena familia. Rescatan, digo, ¿cuántos rescatan y cuántos adoptan? ¿Cada cuánto logran una adopción? Y cuando aparece una adopción, el año pasado fue la mínima que dimos, que fueron 75, pero venimos de 150 para arriba siempre. Este año ya vamos 20, creo. ¿20 adopciones? ¿En este 2023? Y fíjate cuánto vamos. Bueno, muy bien. Muy buena. Muy buena. Muy buena adopción. Muy buena. Bueno, ¿cómo los encontramos en redes sociales? Para quien quiera ayudar, quiera colaborar, quiera adoptar, quiera ver, porque hay un montón de animales. El Instagram y el Facebook, los rescataditos de Manu. Bien, Manu, bueno, gracias por el gesto, vemos un montón. Por el gesto, por la voluntad y porque hay mucha gente como ustedes que colabora y les da mejor calidad de vida. Quiero un parrafito para terminar, la importancia de la castración en los animales también, esa conciencia de si vos tenés un animal, no podés adoptar ahora, ¿no? Pero tenés un animal en tu casa, esa responsabilidad que tenés. Bueno, ese es uno de los puntos que nosotros hacemos en el tema de la adopción. Nosotros ya lo entregamos vacunado, la vacuna al día, castrado siempre, desparasitado y van a la peluquería, todo. Y el tema de la castración es un problema con la gente, porque castrar es como, no sé, le incomoda a la gente, mal macho. Y no es para evitar la cantidad de animales que están en la calle que se vayan reproduciendo y otra para evitar los tumores de mama que le genera la hembra y los tumores de próstata y hernia perianal que le genera el macho. Entonces vos evitás eso y le da una mejor calidad de vida. Yo de todo lo que tengo están todos castrados. Están todos castrados. Y todo con la veterinaria. Y eso es importante, ¿no? Tomar conciencia que cuando tenemos animales somos responsables también de eso, lo más importante. Bueno, Emma, muchas gracias. No, a vos. Un gusto. Y bueno, a seguir entonces las redes, los rescataditos de Manu, allí los encuentran y bueno, su forma de colaborar nosotros, nuestro granito de arena también es aportar esta comunicación para que estas historias se conozcan. Seguimos con más en la pantalla de Somos Rosario.